Las ventas siguen bajas, no tenemos números definitivos, pero más o menos rondará en un 3%, nos repunta lo que es el inventario, lo que más ha caído, y me parece que los meses que vienen también van en la misma situación. Lo que ha habido es un repunte, bueno, la gente se vuelca con los planes de ahora 12, ahora un plan cortito de 3 cuotas sin interés, y bueno, lo que es la parte del electro, pero cuando sea de máxima necesidad. Entonces hoy en día estamos viendo que las que les están financiando nos están deudando para comprar alimentos, para comprar cosas de necesidad, como sería una heladera que se le rompió, o un artefacto, pero como que lo que es la indumentaria, lo que es el calzado, o sea, es como última opción. Entonces vemos que ante esta necesidad tenemos que ver que tenemos que hacer alguna acción para que compensar esa caída de ventas que estamos teniendo. Ahora viene el día del padre, con grandes expectativas, vamos a hacer un evento el día 18 a las 20 horas ahí en la pretonal, con adquiere a tallejeros, un poquito de música, sorteos de todos los locales que van a participar, porque la idea es eso, que la gente vuelva al centro que la gente compre. Y para eso van a haber muchas ofertas, muchas promociones bancarias con las tarjetas de confianza que tenemos dentro de lo que es el grupo, y también vamos a ofrecer unos importantes descuentos a pago de expectativas, porque hoy en día están depreciadas nuestras monedas que tenemos que la gente no utiliza expectativas, sino a todos lleteras o tarjetas de crédito. Bien. Marcelo, ¿desde qué día están notando que empiezan a caer las ventas en el mes? Sí, bueno, hoy en día la gente prioriza, bueno, los primeros días, vemos un movimiento como época linda, digamos, pero prácticamente la gente va, recorre, pero pregunta, no hay una venta efectiva, muchas consultas de precios, la gente recorre más, vemos gente en el centro, obviamente, pero también notamos que hay una circulación, consultas y no hay una venta efectiva.